No es una buena situación, porque lo que hemos visto es que la precarización, como en otras muchas oficios, en otras muchas profesiones, también en el periodismo afecta más a ella y más intensamente. Entonces, ¿en qué afecta? Pues en que pierde su puesto de trabajo, en que se cobran menos por las mismas tareas, y también que se les hace una exigencia para escalar dentro de la pirámide alimenticia del periodismo, esto es para llegar a los cargos de decisión, a ellas se les piden una serie de cosas que no se les piden a ellos. O sea, hay con ellas unas exigencias que no se tienen con ellos. ¿Por qué? Porque quienes toman las decisiones en la mayor parte de los medios de comunicación son hombres y eligen a sus compañeros por cooptación, esto es, se eligen entre ellos mismos y tienen tendencia a elegirse a sí mismos.